Amigos antes de ver este maravilloso trabajo queremos invitarlos a que ingresen a nuestro canal en youtube en impacto mundo y se suscriban jesús medina es sainé un fotorreportero venezolano valioso para todo el país lamentablemente estuvo preso durante casi dos años de su vida hace poco en una de las cárceles más temidas por los venezolanos en ramo verde y es que ser fotorreportero como jesús no estaría fácil hay que lidiar en calle con la inseguridad de que le puedan robar sus equipos de trabajo y vuelva a verse comprometida su libertad por revelar la verdad de situaciones reales pero hay algo que le preocupa mucho a medina y es la generación de relevo que hace periodismo en venezuela los jóvenes de hoy en día no creen en venezuela los jóvenes de hoy en día están más pendientes de un tic toc de instagram no son patriotas no son nacionalistas como debería ser las nuevas generaciones en los medios de comunicación se están adaptando un sistema rápido jesús con un sentido de responsabilidad y compromiso social siente y sufre a un país que ha visto luchar para salir de un yugo político que a su juicio sólo los oprime cada persona está a diario luchando para poder sobrevivir eso es lo que es lo que más me ha impresionado que uno lo ve por las redes sociales uno lo ve por televisión pero es totalmente distinto cuando tú lo estás grabando en una oportunidad también estaba grabando unos minutos de la calle y le pregunté que querían de regalo para para diciembre un hito me dice de ser camionero lo único que habían visto su vida eran los camioneros los que manejan los contenedores de basura nos fuimos a petare lugar donde nació jesús medina en el barrio más grande y peligroso de latinoamérica donde el malandraje manda y cuerpos de seguridad del estado no tienen autoridad porque el miedo a petare petare es uno de los barrios más peligrosos en latinoamérica más grande que las favelas de brasil como ya lo dije el temor a que te robe a que no eres de la zona a que no conozcas te pueden robar te pueden dar un tiro te pueden los mismos funcionarios atacar y es que jesús sabe él conoce la realidad del lugar donde nació sé lo que es pasar hambre sé lo que es vivir en la calle sé lo que es no tener padres sé lo que es caer en muchas oportunidades y levantarse nos reveló detalles de cómo es vivir con el dicho caracas es caracas lo demás es monte y culebra y es así como se ejerce el fotoperiodismo entre asesinos malandros y funcionarios que podrían resultar ser ladrones también mira aquí te matan hasta por mirarte mal te roban hasta con un palito chupeta y no es mentira tú no sabes si el delincuente es bueno o el delincuente es malo porque el delincuente es bueno delincuente malo porque el delincuente malo te asesina una vez o te da un tiro una vez el delincuente bueno por lo menos nada más que quita las cosas y ya tú no sabes si el policía es malandro o el malandro es policía como dice una canción famosísima de un rapero jesús siente que tiene un compromiso con el país por eso cuenta la historia de venezuela todos los días con cada foto que capta su lente su trabajo es un legado como el de muchos que ejercen el periodismo con pasión en un país donde no hay suficientes garantías para ejercer esta profesión con libertades plenas natalia roca impacto mundo